El saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Antioquia, Medellín y el mundo. Beatriz María Arango, una abogada antioqueña que ha ocupado cargos importantísimos en Colombia y ahorita lo vamos a ver, pero ha hecho al final de su vida profesional una de las cosas que más quería, tal vez en su vida. Hoy es la directora de la Fundación Milagros de Amor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero primero quiero darle un cordial saludo, Beatriz. Muchísimas gracias Antonio y a todo el equipo de Pensamiento al Aire. He tenido la fortuna de poderlo seguir en las distintas redes y realmente contribuyen ustedes mucho al desarrollo no solo de la ciudad, sino del país y del mundo, porque tengo entendido que tienen buenos seguidores en el exterior. Entonces, muchísimas gracias por esta especial invitación. Yo quiero que hablemos un poquito de la mujer profesional primero. Y usted es un ejemplo para las mujeres antioqueñas y colombianas. Un ejemplo que vale la pena resaltar hoy aquí en el Pensamiento al Aire. Cuéntenos usted misma, con sus propias palabras, su formación y trabajo profesional. Muchísimas gracias por esas palabras. Realmente me gustaría más hablar de lo que ahora realizo en la Fundación Milagros de Vida. Pero voy a ser juiciosa y le voy a obedecer al Pensamiento al Aire. Pues soy abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. He sido profesora ya durante varios años. Ahora ejerzo en el cargo de directora ejecutiva, como lo dijo Antonio, en la Fundación Milagros de Vida. Bueno, eso es parte de mi manera de ver también las cosas. Cómo de uno se puede hablar mejor, digamos, de las cosas que ha hecho que más de lo que uno es. Yo quisiera decir que ante todo me gustó mucho ser abogada y sigo siendo abogada porque esa parte de la proyección social que permite nuestra carrera, de esa parte de la justicia y de ser uno tan flexible como abogado para trabajar en cualquier actividad como lo hace aquí Antonio, que fuera de ser un excelente abogado de dirigir una entidad con mucho prestigio, pues tiene esta gran actividad de proyección social, que es enseñarle a las demás personas que lo ven a través de sus diversos canales, ven el pensamiento al aire y él como quiere que muchas personas estemos aquí conversando con él y con su equipo de lo que cada uno hace. Entonces, ante todo, abogada de la Bolivariana. Abogada, pero como ella no quiere soltar, la voy a soltar yo. Asesora del periódico El Colombiano. Estuvo ternada a la Corte Constitucional por el expresidente Álvaro Uribe. Secretaria del Gobernador Alberto Velásquez. Es decir, ha hecho una carrera profesional. También fue vicerectora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es decir, una carrera profesional estupenda, de reconocimiento público y siempre intachable como mujer y como profesional. Ahora sí, Beatriz María. Muchas gracias. Vámonos a lo que está haciendo hoy. ¿Cómo llega a esa fundación tan espectacular que ahorita mostraremos en detalle? Sí, Antonio. La Bolivariana tiene pues una de sus metas principales y de sus objetivos y filosofía es la defensa de la vida. La Universidad Pontificia Bolivariana ante todo es pro vida. Y en ese sentido, creó esta fundación hace 10 años. Este año estamos cumpliendo 10 años de vida la Fundación Milagros de Vida. ¿Por qué? Porque en la universidad existe también la clínica universitaria. Allá obviamente se atienden todos los partos, nacen los niños con toda la atención científica adecuada, pero el rector, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, anterior rector de la universidad, pensaba que el trabajo se estaba quedando hasta la mitad. El bebé nacía, era muy bien atendido desde el punto de vista médico, pero ¿qué pasaba con la familia? Porque muchas de las familias y de los niños que llegan a nuestra institución vienen de distintas regiones de Colombia, del país y también del exterior. Entonces, veía que niñitos que nacían prematuros y que a sus mamás les daban de alta, pero que el bebé se tenía que quedar un mes, dos meses, casi hasta cinco o seis meses en una incubadora, en una unidad de cuidados intensivos, mamás que venían, digamos, de una vereda de Yarumal, de Abriaquí, del Oriente, del Suroeste, de cualquier lugar del país y de Antioquia. ¿Qué pasaba con esa mamá? Ella no conocía a nadie o no conocía a nadie en la ciudad, no tiene dónde estar, quién la acoja, eso, pensó el rector, lo tiene que solucionar dentro de su proyección social, la universidad. Ahí crea la Fundación Milagros de Vida. Ahí empieza hace diez años. Hace diez años. Pero hay historias bellísimas. Además, tuve la oportunidad de que usted me invitara a conocerla. Claro. La verdad es que, lo digo públicamente, me conmoví como estoy conmovido hoy, porque es que hoy en Colombia luchamos contra la vida y la Fundación trabaja por la vida. Es un contrasentido magnífico que yo quiero que hoy desarrollemos con profundidad, con amor y con respeto, porque vamos a tener la oportunidad de conocer casos especiales, donde bebés de 26 semanas logran salvarse y están perfectos, gracias también a la labor de la Fundación. Muchísimas gracias, Antonio. Realmente es así. Cuando llegan estas mamás, muchas veces hasta los mismos médicos dicen, este niño no va a salir adelante, este bebé no tiene posibilidades médicas de sobrevivir. La fe, el amor y muchas otras cosas, según las creencias de cada persona, han hecho posible que estas vidas salgan adelante. Por eso el nombre es tan apropiado, Milagros. Y hoy en este programa, que agradecemos mucho a Pensamiento al Aire que nos haya invitado, y al doctor Antonio Montoya, vamos a tener dos testimonios hermosos, como usted lo mencionaba, Antonio, porque realmente no es lo que yo diga aquí, sino lo que ustedes realmente vean lo que se hace, son los testimonios. También veremos imágenes permanentes en el desarrollo del programa que acompañan toda esta conversación con la doctora Beatriz María. Beatriz, tengo una pregunta, y es algo que la gente no ve. Lo mencionaste ahorita, pero vamos al tema de fondo. Es esa mamá canguro, ese papá canguro. Yo me quedé deslumbrado, una paciencia. ¿Cuántas horas se puede quedar un papá sin mucha educación? Porque formación, muchas veces lo que yo vi son señores del campo, que vi un tema de Santa Rosa, ¿fue? Sí. Cuenta esa historia tan bella. Sí, realmente el programa de canguro implica como un amor inmenso de esos papás, y como lo dice el doctor Antonio, no solo de la mamá, vemos muchachos muy jóvenes, muchachos que se apersonan de esa paternidad, que realmente sienten ese gran amor, y se tienen que quedar con su bebecito, bebecita cargadita aquí, mínimo, mínimo, tres horas seguidas, porque no pueden quitarle ese calor que le están proveyendo a través de su cuerpo. Pero ese canguro es 7-7. Si el papá a las tres horas o la mamá le pasa a la bebé, el papá a la mamá, la mamá tiene que seguir otras tres, cuando la mamá la pase otra vez al papá o a la otra persona que esté indicada, otras tres horas, porque el bebé se tiene que cangurear permanentemente. Es realmente una muestra de amor inmensa. Yo digo que estas mamás que han tenido sus bebés prematuros o con alguna condición de salud vulnerable, delicada, son mamás con M mayúscula, porque no es solamente el niño alegre, lindo, según el estereotipo que a cada uno le guste, sino el niño que tiene unas condiciones donde exige una entrega total y absoluta de mamá y de papá. He conocido, he tenido la fortuna, como se mencionó al principio, que ya al final de mi vida profesional, tal vez de hacer lo más gratificante, lo más gratificante porque es el trabajo con el ser humano, el trabajo con el otro y en necesidades especiales. Algo para lo que nos forman también a los abogados que nos gusta, es ayudar el bienestar del otro. Entonces, se da y se entrega a través de muchas maneras. Por ejemplo, pensamiento al aire. Me parece que al entregar conocimiento, al entregar análisis del país, al traer otros invitados a conversar aquí de todas las ramas, como uno que tuve la oportunidad de ver y que me llamó mucho la atención el anterior, sobre familia, el vicepresidente que estuvo acá, y cómo aún esas empresas en su responsabilidad social piensan que tiene que ir más allá. Y casi que vi que están creando unos pañales inteligentes, de la entrevista que se hizo hace ocho días. Me llamó poderosamente la atención. Quería felicitar tanto a familia como al programa, de haber puesto ese tema aquí al aire. Hoy estamos hablando de la fundación. Vámonos para un pequeño... Pero es porque cuando yo hablo de otras personas o entidades, es porque eso no se puede quedar solamente en la Universidad Ponticia Bolivariana, quien hace ese trabajo. Porque el amor y la solidaridad debe ser de todo el mundo, y en especial de todos esos corazones y empresas inteligentes y bondadosos. Entonces, por eso hice alusión al anterior. Vamos a hacer una cosa. Ahorita llamamos a Lucas López, vicepresidente de familia, para que nos haga un aporte a la fundación también con pañales. Ah, no, pues así, mejor dicho. Gané el año. Muchísimas gracias. Vámonos pues para un pequeño corte. Agradecimientos, debo reiterarlos, al Clunion por facilitarnos esta bella instalación para grabar y poder desarrollar estos programas. También invito a que se suscriban al Pensamiento al Aire en YouTube y todas las redes sociales y participen activamente en ellas. Porque es la forma en que logramos construir una gran comunidad que haga una mejor calidad de vida. Y a ti María, volvemos al tema nuestro. Uno queda sorprendido, y lo vuelvo a reiterar, que hoy se esté debatiendo en Colombia el tema sobre el aborto. Y cuando uno ve la fundación, lo que hace la fundación, cómo se salvan vidas, uno dice, esto no puede ser posible. ¿De qué opinas? Tocas el tema más importante que puede estar en este momento en Colombia, porque es la vida, es la defensa de la vida. Y la defensa de la vida no es negociable. La defensa de la vida... No estaríamos aquí todos los que estamos, no estarían ustedes viéndonos, mirándonos, opinando. Entonces, somos una entidad completamente a favor de la vida. De la vida entendida por la parte en la que yo trabajo, me corresponde desde su concepción. Hay muchas explicaciones, yo no soy médica, pero hay muchas explicaciones de cómo la vida comienza muy tempranamente. Entonces, creo que ese debate que en este momento hay en Colombia, hay que tomarlo con mucha seriedad. Hay una ponderación de derechos, si nos vamos a meter al campo del derecho. Pero no se ha hablado en estos días, en lo que yo he escuchado, en esa ponderación de derechos, únicamente se habla del derecho de la mujer, pero no se habla del derecho del niño, del derecho superior de esa vida que ya existe, de ese menor. Entonces, reitero con contundencia, la defensa total de la vida desde su concepción. Vamos a traer aquí ejemplos de vida, de bebecitos que a los 26 semanas la mamá dio a luz, con miles de inconvenientes, con posibilidad de que quedaran con dificultades cerebrales, movilidad, todo el tema, inclusive sin que se acabaran de desarrollar los órganos, ¿no? Así es. Y cómo estos ejemplos que vamos a traer hoy son perfectos. Hoy, gracias al esfuerzo de la mamá y obviamente de la fundación, dan ejemplos de vida, esa vida que estuvo a punto de perderse a las 26 semanas. De manera que Beatriz, cuente esas experiencias de bebecitos tan pequeños. Sí, como bien lo has dicho, niños con muy pocas semanas, 26 semanas dieron a luz, inicialmente diagnósticos muy complejos de discapacidades cognitivas y físicas difíciles de superar. Y sin embargo, como ustedes verán, dentro de un ratico, estas personitas, una de 15, 16 años y otra un poco más pequeña, caminan, juegan, son buenas estudiantes, hablan, conversan, tienen todas las emociones y todo el desarrollo integral que todas las personas y todos los papás deseamos para nuestros hijos. Entonces, ese milagro de vida que viene de muchos aspectos se concentra y se puede concretar con dos testimonios que enseguida vamos a mirar. Además, aclaramos que, como están con la mamá, tenemos las debidas autorizaciones legales para poder hablar y mostrarlas, para que ustedes entiendan la magnitud de lo que es proteger la vida. Beatriz, ¿cómo se sostiene la fundación? Bueno, como todas las fundaciones, si nos escribía alguien, el Pacer Restrepo, decía, todas las fundaciones pelamos cocos con los dedos, todas en general, en la ciudad y en el país, muchas. Tenemos muchas entidades muy colaboradoras de esas fundaciones que se llaman de segundo piso, que hacen donaciones a las entidades que lo requerimos, pero todo es a través de gestión solidaria. ¿Qué traduce eso? De buena voluntad, de personas naturales, de personas jurídicas, de la Universidad Pontificia Bolivariana que apoya con las personas que laboran allí, porque tenemos algo bien importante que creo que es pertinente decirlo, Antonio, y es que a las mamás nosotros las ayudamos no solo desde el punto de vista económico, dándoles pañales, cremitas, todo lo que un bebé requiera, sino que también queremos transformar la persona en cuanto a empoderarla para que sea mejor mamá y papá, que cuando se vaya para su casa se sienta muy seguro. Entonces, todos los días tenemos unas clases con las mamás que en ese momento tienen sus bebés en la clínica, en la unidad neonatal, con profesores que son médicos, enfermeras, terapeutas, ¿y qué les enseñamos? Todo lo que una mamá necesita en su casa. Primeros auxilios, ¿qué pasa si mi bebecito me dieron de alta y ya tiene la nariz moradita, los pulmones no están funcionando porque yo veo que está respirando diferente? Todo eso le enseñamos qué hacer, signos de alerta para que la mamá en su casa o donde esté, cuando los detecte, pueda acudir a hacer sus primeros auxilios, pero ir también al hospital que lo tenga. Para que le dé tiempo. Para que le dé el tiempo necesario de llegar, exacto. Enseñamos todas las técnicas de lactancia materna, enseñamos también todo lo que es una parte importante del privilegio de ser padres, todo lo que conlleva esa responsabilidad para poder dar un desarrollo armónico, integral, calidad de vida, seguridad, confianza, para que ese niño sea alegre, seguro, sea una buena persona, para que toquemos corazones y mentes en esa transformación personal y social que siempre busca la universidad. Me sorprendió ver un trabajador del campo, de San Pedro de los Milagros, que todos los días trabajaba en la mañana, ordeñaba sus vacas, sus cosas, e inmediatamente se iba a ser papacanguro y regresaba por la tarde a volver a ordeñar. Son ejemplos de esfuerzo, de dedicación, sin dinero, pero con mucho amor, ¿no? Con mucho amor, ahí el dinero es secundario para ellos, está todo que le oigan su voz, que le sientan el calor de la piel, el cariño que estuvo ahí, saludarlo, muchos ponen frasecitas en la incubadora, pegan papelitos con frases de ternura, de amor, si están cumpliendo mes, feliz cumpleaños, el nombre de la niñita o el bebecito, entonces, vemos, permanentemente que el amor sí hace milagros, acompañado obviamente de la ciencia, pero la ciencia sola, yo veo, en lo que me ha tocado en estos años de experiencia, mirar que la ciencia se tiene que acompañar también de la fe y del amor. Vámonos para un corte de Beatriz. Beatriz María, yo creo que debe quedar claro a la audiencia que lo que estamos hoy contando y celebrando es sobre la vida, no sobre la muerte, la vida, que es el bien supremo que tenemos todos los ciudadanos y tenemos la obligación de respetar esa vida. Antes de irnos, Beatriz, a hablar con las madres y sus niños, ¿qué más nos puede contar usted a la audiencia que le llegue al alma a la fundación y puedan ayudarnos a que esa fundación continúe por muchos años? Muchas gracias, sí, pero yo quiero coger parte de las palabras anteriores, cuando nace un bebé nace la esperanza, esa es una de las frases que nosotros tenemos, porque es vida, estamos celebrando la vida y todos hacemos parte de esa historia de vida, por eso yo quisiera dejar este mensaje especial y es que no es una tarea de esta señora que está aquí hoy aquí sentada, ni de la Universidad Pontificia Bolivariana, ni de la Fundación Milagros de Vida, ni de la Clínica Bolivariana, esta es una tarea de una persona que sea bondadosa, noble, que quiera ayudar a los demás, que sepa que hay circunstancias difíciles, que hay mamás que han luchado demasiado, segundo a segundo, minuto a minuto, porque su bebé sobreviva, que no todos los niños nacen en perfectas condiciones, que estamos todos para ayudar a los demás y ayudando a los demás, sirviendo a los demás, vamos a ser cada uno más felices. Muchísimas gracias a Pensamiento en el Aire. Beatriz, usted es un milagro de vida porque ha hecho una carrera exitosa y es una mujer que hoy se dedica con amor a esta Fundación, a que también le agradecemos en nombre de la ciudad ese trabajo tan bonito que hace. vamos a hablar con las madres, con las dos que traemos hoy a invitadas que son de la Fundación para que nos cuenten su experiencia. Acompañamos a todas las familias que por una u otra razón sus bebés ingresan a una unidad neonatal. Es que su embarazo tomó un rumbo totalmente inesperado y quedan en una unidad neonatal sin saber cuánto tiempo, sin saber su lugar de procedencia, entonces mi papel es acompañar a todas esas familias que pasan por esta situación. Una unidad neonatal es una unidad que atiende a todos los bebés recién nacidos y llegan más o menos hasta los dos, tres meses de vida. Ya de ahí pasan a una unidad pediátrica, entonces nosotros en Bolivariana somos con todos los bebés recién nacidos y que tienen hasta tres meses de vida. Todos los días hay una historia, todos los días hay una sonrisa, todos los días hay un milagro de vida que logró irse para su casa con su familia, entonces ha sido un trabajo muy satisfactorio con todas estas mamilias y ya verán niños grandes que lucharon por salir adelante. Sara Milagros nació de 26 semanas, pesó 650 gramos con una malformación pues que inmensa, duramos 90 días dentro de la unidad UCI, en ese momento la fundación Milagros de vida todavía no existía, Sara Milagros va a cumplir 16 años, fue uno de los primeros milagros de la clínica, no estando la fundación pero fue uno de los primeros milagros de la UPV, Sara Milagros nació con una malformación que es única en este país, es una enfermedad huérfana, la desconectaron, se iba a ir, regresaba, la cargaba, decía no más esto, lo otro y todo un proceso gracias a Dios a los 90 días salió, hoy tiene 33 cirugías, mi hija todavía le faltan unas cuantas, no hemos podido irnos del lado de la UPV ni de la fundación, hace 7 años por cosas de Dios apareció esta niña mágica, la doctora Beatriz, apareció la fundación Milagros de vida a enseñarnos que nosotras las mamás necesitamos eso, un apoyo, quien nos abrace, quien nos dé un beso, que si se puede, que si hay esperanza, que si hay un Dios maravilloso, que todo no lo puede, la fundación es algo increíble, porque se ha ayudado a cantidad de mamás, no tanto en la parte económica, sino en la parte espiritual, siempre hablando desde el amor y la fortaleza y ella es mi Milagros de vida, Sara Milagros, en medio de todas sus dificultades de salud, de todos sus problemas, tiene un cerebro maravilloso, siempre es una niña que resalta en el colegio, gracias a la fundación hoy puedo decirles que mi hija está en un colegio maravilloso que nunca pensé que iba a poder estar, siempre lee libros montones, sabe de romano, sabe de egipcio, es una niña que es polifacética, lee todo el tiempo, no sabe, no pedir libros, es una niña magia, yo le digo que es magia, es algo cuando tú ves a tu bebé que aún se le ven las venitas, que tiene los ojos como un sapito, un cerebro así, las manitos te caben en la palma de tu mano, ver que hay magia, o sea, que lo cangureas, que no es, hay un vínculo muy grande, es donde se forman los vínculos maternos la madre e hija, por eso podemos mostrar la niña porque está en compañía de la señora madre, nos cuente un poquito esa experiencia que tuvo al nacer María Clara con 26 semanas también. María Clara nació de 26 semanas donde midió 35 centímetros totalmente estirada y 600 gramos de peso, desde el principio de que yo ingresé a la clínica era una vida no viable donde mamá en cualquier momento puede nacer y puede morir, cuando fue a nacer de hecho me dijeron mamá sabes que puede pasar cualquier cosa entonces si la niña no llora no hacemos nada por ella simplemente tenemos que atenderte a ti porque tienes una infección entonces no cuando María Clara nació lloró abrió los ojos y se estiró entonces inmediatamente la doctora dijo esta niña quiere vivir nos vamos para la UCI ahí empezamos nuestro batallar no se sabe que fue más duro si nacer o seguir allá pero bueno nació UCI y a los dos días me llamaron súper temprano mamá María Clara tiene un derrame cerebral severo grado 4 donde la niña quedaba totalmente como un vegetal donde no nos iba a dar calidad de vida no nos iba a dar tranquilidad paz económicamente era costosa y lo es pero pero la vida de ella era cero desconectemos mejor ella no 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 es una vida viable mis palabras llorando fueron Dios me la dio Dios me la quita yo no yo no mando sobre la vida de María Clara pasaron los días había que esperar que la hemorragia siguiera su curso y estancara solita obviamente uno en medio de su ignorancia de su afán de salvar la vida de su hija lo primero que dice es no aplíquenle algo detengan la hemorragia todo entonces no pues no había nada que hacer era esperar después un diagnóstico de meningitis y luego un diagnóstico de hidrocefalia ya la iban a calvear para hacerle la cirugía y ponerle el tubito y no nos salvamos de nuevo Dios actuó sobre ella y dijo no esa niña la necesito allá y no nos salvamos de todas las cirugías seguimos pues con el proceso de la hemorragia cerebral había que esperar cinco días y al tercer día la neuróloga me dijo mamá la hemorragia de María Clara paró no sabemos cómo pero paró entonces ya era esperar como su desarrollo fueron tres meses y medio en UCI otros 15 días en UCI y después hospitalizada en casa tuvo displasia pulmonar asimiló fácilmente pues como la alimentación y ya entramos con la ayuda del proceso de milagros de vida un momento muy difícil en el que nos citaron las trabajadoras sociales la psicóloga el director de la UCI la neonatóloga todos me llamaron y me dijeron mamá hay que desconectar María Clara no está respondiendo María Clara murió un día en la UCI pues porque se puso morada negra impresionante y ya ya cuando empecé a mencionarle a su hermanito y volvió y de hecho se adora ahorita estamos con proceso de neurología pero donde la neuróloga se queda aterrada porque la ve súper bien súper bien y vamos muy bien o sea el diagnóstico quedó totalmente atrás la calidad de vida es perfecta es es maravillosa la calidad de vida es maravillosa porque María Clara aunque está muy callada tiene un lenguaje súper bien ella aprende muy rápido canta baila es el alma y la vida de la casa qué mensaje tan bonito la fundación milagros de vida hace una tarea estupenda por la vida les agradezco la presencia aquí a Beatriz María Laura y las madres y las niñas que nos dan un ejemplo de vida también y esperamos seguir aportando para que esta fundación nunca pare de existir un abrazo a ustedes gracias gracias